¿Será que sí? Ok, a la una tenemos a Paquiao por allí Paquiao a la una, a las dos, a las tres Paquiao se fue. ¡Fuera! ¡Fuera, Paquiao! Ok, vámonos con... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Joana, Joana, Joana, Joana! ¡Llegó Daniel y llegó Felipe sus canciones! ¡De arriba Andones, Michacán! Me estoy muriendo y tú como si nada si al verte te alegras de mi suerte ¿Qué mal te hice que no supiste perdonarme? ¿Qué mal te hice que me pagas con la muerte? Me estoy muriendo por tu culpa por tu culpa si engañabas con tu labia traicionarás los puñalos los puñalos que pediste fuertes pegas de estas que salvas que no tienes corazón que mala forma de pegarle un corazón a mí me estoy muriendo por tu culpa por tu culpa si engañabas si engañabas con tu labia que se ordenará los puñalos que pediste fue tu amor de estas que salvas que no tienes en el corazón que mala forma de pegarle a un corazón que mala forma de pegarle a un corazón ¡Gracias!